¡Amiguitos! ¡Vamos a celebrar el Día del Niño! Este miércoles 30 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque Central de Villaflores. Habrá payasos, regalos y muchas sorpresas. ¡No falte! ¡Celebramos juntos nuestro día! ¡Feliz Día del Niño! ¡Un gobierno de trabajo nos une! Sistema DIF y Ayuntamiento de Villaflores invitan... ¡Copi! 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 ¡Feliz Día! ¡Feliz Día!